Así que, Ramón. ¿Cómo anda todo en el mundo de los jaloneos? ¿Qué? Hola, el mundo de los deportes. Bien, excelente. Disculpen, yo voy a ayudar a mi esposa a la cocina. ¿Qué? ¿Que no me dejes así? Todo está bien, ¿eh? Creí que habría tensión, pero no la hay. Yo estaba nerviosa, pero estoy bien. Sí, ¿y tú te sientes bien? Sí, me alegra que resultara así. Ya que ambos están aquí, creo que será divertido. Saca mi almohada. ¿Tienes algo aquí con lo que puede envenenarme? Escucha, sé que soy grande, pero ¿dónde me escondo? Esto da asco. Creí que esos dos pelearían todo el fin de semana. Ah, no. Se entienden bien. Yo diría que fingen. Si no me gustaran estas frituras, volvería ahí y haría unos agujeros en su falso divorcio feliz. ¿Qué estoy diciendo? Haré ambas cosas. No, 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 papá, ven, espera. Ya perdí mi cama. No necesito una esposa enojada, así que hazme un favor. No seas horrible hoy. También es mi día de gracias. Escucha, Ray tiene razón, ¿sí? No causes problemas. A no ser que eso saque la maldad de tu organismo. Y así podrás ser gentil mañana cuando vengan los padres de Amy. No puedo predecir esas cosas. ¿Qué fue eso? ¿Qué haces? ¿Le dices que sea malo hoy? Aún tengo oportunidad con los padres de Amy. Tu familia ya está arruinada. Ay, pa. Madagascar se oye interesante. Yo me muero por ir. Bueno, ya que se entienden tan bien, tal vez Warren te lleve. No, gracias. No más viajes con Warren. Pasa todo el tiempo mirando su tabla de conversión de propinas. Ustedes hicieron magníficos viajes juntos. Sí, eso se oye bien. Warren, ¿qué pasó con la amiga de las señoras? ¿Cuál de ellas, Frank? La pensión. Debe significar una gran suma, ¿eh? Ya es suficiente. Sí. Frank, ¿por qué eres tan...? Malo, esta noche gentil mañana. Descuidado, Frank, sabe que tu madre y yo ya llegamos a un punto en el que podemos reírnos de nuestro divorcio. Así es, estamos felices así. Bueno, creo que es maravilloso que puedan pensar en lo positivo sin perder el tiempo pensando en la condenación eterna. Yo ya me retiro. Tengo mucho que hacer para la cena de mañana. Sí, y yo debo hacer otra cena por las de Ule. De acuerdo. Buenas noches a todos. Buenas noches, mamá. Y Debra te veré mañana. Adiós. Adiós. ¿Sacaste la maldad de tu organismo? No. Anseo ver a los padres de Amy mañana. No. Creo que también iré a descansar. Gracias, Ramón, por prestarme tu cama. Buenas noches. Buenas noches, hija. Oye, hace frío allá arriba por si quieres ponerte pijama. No, estoy bien al natural. Además, mi cuerpo es como un horno. No, 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 no. Gracias.